Con la presencia finalmente de los ministros de Educación y Minería, Gerardo Valera y Baldo Procurica respectivamente, el presidente del directorio de Antofagasta Minerals, Jean Paul Luxy, alcalde de las cuatro comunas de Choapas, parlamentarios, ejecutivos de Minera Los Pelambres e invitados, se desarrolló este jueves la ceremonia de inauguración oficial del Centro de Formación Técnica SEDUC, Universidad Católica del Norte, con sede de Los Vilos. A través de un convenio de cooperación entre el SEDUC y Fundación Minera Los Pelambres, se crea este primer centro de formación técnica de la provincia del Choapas, la ciudad de Los Vilos, el CFT, cuenta con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación para que sus alumnos puedan postular a las becas y beneficios de financiamiento que ofrece el Estado, los que ya gozan los más de 300 alumnos en la presente admisión 2018. Fue un trabajo de búsqueda de los mejores profesionales educadores con los que hoy cuenta este centro, destacó su director Carlos Sainz. A todos los funcionarios que han creído en este proyecto y hoy día nos han permitido iniciar la formación técnica en la provincia del Choapa. Es importante que destaque que cada uno de estos funcionarios fue parte de un proceso de reclutamiento que iniciamos en agosto del año 2017, donde postularon más de 1.100 personas para 20 puestos de trabajo en esta sede de Choapa de Seduc-UCN. Esos 1.100 funcionarios pasaron por diversos procesos, los cuales permiten que hoy día tengamos un grupo de elite de la provincia trabajando para poder formar a estos técnicos y a esta nueva generación de técnicos de nivel superior en la provincia del Choapa. El nuevo campus, entregado por la Fundación Minera Los Pelambres, opera en dos edificios de 3.300 metros cuadrados y cuenta con talleres mecánicos y eléctrico, salas de simulación de maquinaria pesada, box clínico, planta minera piloto, salas de computación, casino, auditorio y todo el equipamiento necesario para la formación técnico-práctica de los alumnos de la provincia del Choapa. Es una iniciativa pionera, llevada a cabo por Minera Los Pelambres, resaltó Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minera. Minera Los Pelambres ha sido pionera en esto. Iniciamos, ya hace algunos años, un camino que no ha estado exento de dificultades, pero que dio un vuelco en nuestro proceso de relacionamiento, abriéndonos a desarrollar un trabajo comunitario basado en el diálogo, la participación y la transparencia. Más que solo aportar recursos, nos interesa formar parte de las comunidades cercanas a nuestras compañías y proyectos. Hoy, con orgullo, podemos dar cuenta del Somos Choapa, un programa provincial con expresiones particulares en Illapel, Salamanca, Los Vilos y Canela. La ejecución de este proyecto educacional fue gestado gracias a la colaboración público y privada, siendo un ejemplo de trabajo mancomunado, destacó el ministro de Educación, Gerardo Valera. La verdad que es un ejemplo de colaboración público-privada. Aquí han participado los alcaldes, el Ministerio de Educación, Minera Los Pelambres, la fundación que ellos tienen. Y, por supuesto, aquí lo que se trata es educar a los alumnos de la zona, de esta región, en las habilidades que necesitan para desempeñarse en el mundo profesional de acá, particularmente en minería. Hemos hecho una visita al Centro de Formación Técnica que realmente es muy impresionante porque tiene toda la tecnología que se necesita, de punta, para que los niños y jóvenes de esta zona puedan rápidamente generar las habilidades que necesitan para desempeñarse en el mundo productivo de la región. La visión fue compartida por el Ministro de Minería, Baldo Procurica. Aquí lo que tenemos es un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas para que, por un lado, la gente que vive en esta provincia pueda tener alternativas aquí, en el lugar en donde han nacido, donde se han criado, pero además que no podamos tener esa alternativa que nos ha tocado la gente del norte, que es cuando se instala una faena minera, cuando se instala una faena industrial, resulta que traen a todos los trabajadores de otras partes. Aquí lo que se va a hacer es generar un círculo virtuoso y es que se formen aquellos trabajadores que esta empresa, con esfuerzo antropagasta mineral y además la educación que está entregando la Universidad Católica del Norte, para formar a aquellos trabajadores, a aquellos técnicos, a aquellas personas que se necesitan en esta obra. Para la Intendenta Lucía Pinto, es un paso importante en el tema de la descentralización, especialmente cuando se trata de la educación. Tenemos que luchar en las regiones por la descentralización desde Santiago, desde la capital, sino que también de la descentralización de las capitales regionales. Este es un gran paso, de manera que los jóvenes de esta provincia se queden en su provincia y de la desarrollo. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, la exclusión en el protocolo de la ceremonia, que no dejó espacio para la intervención del dueño de casa, molestó al alcalde de la Comuna de Los Vilos, Manuel Marcarián, quien criticó la actitud asumida por la organización y en especial al propio gobierno del Sebastián Piñera, el que no movió ningún dedo para la materialización del centro educativo, señaló. Molesto, más que nada, sí, por el tema de no poder nosotros, como jefe comunal, como dueño de casa acá en la Comuna de Los Vilos, no hacer uso de la palabra. La minera dice que es protocolo del gobierno. El gobierno que viene entrando no movió un dedo para que esto funcionara. De hecho, estuvo detenido durante todo ese tiempo, cuando se puso la primera piedra con respecto al colegio marítimo, donde tampoco se había comunicado, la comunidad no se trabajó con él y eso quedó detenido. Y hoy, después de varios años y varias luchas que hemos dado nosotros con la comunidad como autoridades, primero para que esto fuera el centro de formación técnica regional, donde tampoco hubo apoyo de las autoridades. Tenemos que decirlo, acá se pensó primero en Ovalle, que era un centro donde se concentra mayor votación, yo creo que el 80% de la votación se concentra en Ovalle, Serénico, Quimbo y hacia allá se pensaron los recursos del gobierno en esa época, donde ya había centros de formación técnica, institutos, universidades, en desmedro de una provincia como la provincia del Choapa, que no contaba con eso. El alcalde Macarían fue más allá al señalar que el ministro de Educación, Gerardo Valera, se equivocó al decir que los estudiantes del SEDUC hoy gozan de traslado gratuito, lo que no es cierto. Nosotros hoy estamos muy preocupados, por ejemplo, y queríamos hacérselo saber en el discurso del tema de la locomoción, aun cuando dicen que la gratuidad también va con el tema de la locomoción. Hoy nuestros niños que vienen a estudiar de Canela, de Iapeles, Salamanca, los vemos llegar acá muchas veces en camiones, que tienen que hacer dedos para volver a sus casas. La locomoción hacia Canela es muy complicada, desde Angostura hacia adentro. Queríamos ver también y mostrar cómo habíamos apoyado como municipio también en el tema de las residencias estudiantiles, que tuvimos que trabajar con CUNAE para poder darle esta posibilidad a los niños que venían también de Iapeles, Salamanca. Este es un centro de formación técnica provincial, pero arraigado en nuestra comuna, por eso queremos que las autoridades respeten también a las autoridades locales y no nos pasen a llevar sobre todo en estos momentos, en estos eventos. La crítica del alcalde Marc Arián fue acogida de forma razonable por el gobernador de Choapa, Raúl Fosúñiga, quien responsabilizó a la productora a cargo del evento. Esto estuvo a cargo de una productora, una productora contratada por el SEDU y seguramente por la empresa privada también, mirando los pelambres. Si tú me preguntas, yo al alcalde le encuentro razón, porque yo creo que él tenía que haber hablado como jefe de autoría comunal, porque conoce bien el contexto justamente de su comuna, de la necesidad de los jóvenes en relación al tema del centro de formación técnica. En ese sentido no encuentro razón, pero escapa al tema del gobierno, inclusive yo también pensé que tenía que hablar como gobierno de la provincia de Choapa, y también escapó a los protocolos, pero son temas que pasan, aquí lo importante y el bien mayor es que hoy día este sueño es hecho realidad. Hoy día mucho tiempo que se estaba esperando un centro de formación técnica, muchos jóvenes hoy día se egresan de enseñanza media y se van justamente fuera de la provincia, a distintas regiones, y hoy día esa es la enseñanza que tiene que crear. Al margen de la discusión, los estudiantes opinaron sobre la instalación y beneficios del nuevo centro de formación técnica instalado Los Vilos. Es una facilidad para muchas personas, porque hay muchas personas que no tienen cómo irse a estudiar a otros lados, entonces es más fácil. Esta es una gran oportunidad, hace muchos años que esperábamos tener un centro de formación técnica en la comuna, y esta es una gran oportunidad, no solo para los jóvenes, sino para todas las personas que queremos tener un mejor futuro. Mi nombre es Bastián Alvarado, soy de la localidad de Illapel, del sector rural La Colonia. ¿Qué estás estudiando? Mecánica de equipo pasado. ¿Cómo te ha sentido acá en el centro? Súper cómodo, es como decirlo, muy cercano, ayuda harto, siempre hay apoyo, y es como decirlo, es cosa de acostumbrarse. Yo soy de Salamanca, el interior. ¿Qué no podés estar con una carrera superior allá en Los Vilos? Podés salir adelante, ser un orgullo para mi familia, y eso. Desde ahora, todos los interesados en acceder a una carrera tienen la oportunidad de estudiar en el Centro de Formación Técnica Sedul Universidad Católica, Choapa, con sede Los Vilos, el que partió en su admisión 2018 con las carreras técnicas en Educación de Párvulos, diurono y vespertino, Electricidad y Eficiencia Energética, en diurono y vespertino, Enfermería y Telemedicina, diurono, Maquinaria Pesada, en diurono y vespertino, Mecánica de equipo pesado, en diurono y vespertino, y Operación de Plantas Mineras, también en diurono y vespertino. Desde Los Vilos informó David Altamirano. Gracias.